¡Gracias! ¡Gracias! Esqueci o microfón. No... Eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor Eu sou brasileiro com muito orgulho ¡Suscríbete al canal! Fácil, extremamente fácil Para você e eu e todo mundo cantar juntos Fácil, extremamente fácil Para você e eu e todo mundo cantar juntos Vamos lá! Fácil, Annie Fácil, Anuel Fácil, Anuel Fácil 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 En el azul, en calcón siempre Los ojos piscan de repente Un sonido Las cosas son así Cuando se estábamos Las cosas no se deixan Y un segundo no tiene fin Un día feliz Às veces es muy mejorado Es complicado Es un arco Fácil, extremamente fácil En el azul, en el azul, en el azul Fácil, extremamente fácil En el azul, en el azul, en el azul, en el azul Y un segundo no tiene fin Un se torna claro Un día feliz con el azul, en 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 la piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!